Que bonito, que bonito Esta noche fue el Royal 98 El sonido, dice ahora Que la noche es bienvenido Iniciamos hoy Andale 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 La cámara filmadora Esta noche para Mari Andale Andale Y 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